hola qué tal en este vídeo te voy a mostrar cómo vamos a cambiar este botón el trabajo entonces a veces se traba y se empieza a jugar lo que es el agua entonces es de esta marca castell entonces vamos a hacer en cuenta bien cómo se queda debería ir más arriba levantar la tapa por abajo y también y y más arriba entonces qué serés esta parte de aquí tiene un rostro agarramos esta parte con la otra mano nos emboscamos aquí fácilmente vamos a ver ok, aquí aquí ahí está y aquí está ahora vamos a ponerlo aquí y aquí está y aquí está y aquí está y aquí está vamos a ponerlo vamos a ponerlo con limón y carbonato para quitar todo el césar y nada, para ver si hace una reacción y así le quita todo eso y aquí podemos ver aquí anda para quitar aquí para eliminar el césar y para quitar este ya puede salir hacia arriba el césar el césar el césar aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí la cuenta lo que ya no funciona son los besotes que es lo que hace que que suyo vamos a guardar este recipiente, vamos a guardar las piezas, vamos a ocupar el vinagre, vamos a agregar el carbonato y unas poquitas de limón, vamos a ver qué pasa, vamos a ver, 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 dejar en los comentarios ningún problema entonces es recomendable comprarlo nuevo no tengo a comentar aquí que viene como botón cromado se descarga nueve que es poco y mucho aquí tiene el botón que significa un poquito y mucho el desagüe este vienen a una medida de ancho de aquí que es nuestra rostra que podemos ver aquí contemos que es como bien para que eso lo compré en las atiendas grandes de hondipot pero yo creo que cualquier ferretería estos productos lo que sí puede notar es que venden dos tipos de este y uno más pequeño porque porque hay otros que vienen con un orificio más pequeño entonces es importante por ejemplo los montes es muy fácil y sale el botón y te lo puedes llevar a la ferretería para que lo compares con los demás y es que lo que vais a equivocar y llegas acá no le queda o le queda chico entonces aquí otra cosa importante éste si te des cuenta viene con una varilla a medida dependiendo la profundidad en donde está el espacio aquí las válvulas y bueno este por ejemplo tenemos que hacer el corte pero como tenemos nosotros este este nos va a guiar para dar la altura a donde lo vamos a cortar y prácticamente es después de la de la rosca de la rosca yo lo que aquí te recomiendo es que aflojes un poquito de la rosca y por ejemplo ahí en los que es toda la varilla y ahí queda apretado igual acá bueno este es en mi caso en esta situación de este número entonces ahí por ejemplo si nos damos cuenta y comparamos las alturas de estos casi prácticamente viene siendo este nivel aquí arribita entonces vamos a darle un poquito puedes cortarlo con una gueta o con lo que tú quieras o unas pinzas sí que tengan para cortar con cuidado sí y lo cortamos aquí vamos a dar un poquito más porque quiero poner esta bomba interna parte de aquí que es la que lleva ahí es muy fácil de cortar lo que es plástico y lo presentamos ya que lo habías cortado lo presentas para a ver si no está muy alto que es tu rosca miren este por lo que siempre va a este lado el que tiene un gancho del otro lado entonces se da cuenta que un poquito más alto de este lado entonces ese es no hay ningún problema que quiere decir que luego deces en rosca estantito y luego deces en rosca precisamente trae doble a la varilla y aparte de la rosca para que lo puedas acomodar aquí lo presentamos y prácticamente queda que va a pasar que si tú lo dejes muy alto va a golpear más abajo y no vas a tener este un poquito de holgura para que pueda bajar bien el botón aquí luego luego si tú aplastas ya lo baja de inmediato entonces lo que podemos hacer es aquí quiere decir que si lo corto un poquito más no hay ningún problema entonces lo aumento un poquito más igual que lo pongo aquí y lo aumento más y si vemos que no queda el mismo problema vamos a cortar si vamos a cortar pero es muy poquito quiere decir que es el que más arriba entonces lo recortamos es muy fácil entonces lo recortamos es muy fácil al fijarlo lo roscamos abajo y podemos probarlo ya tiene un poquito más ya vieron hace rato que hacemos probamos ahora lo que hacemos si ya vemos que si coincide con los dos partes de abajo si pues ahora nada más es emboscarlo si empieza con la ayuda de otra persona como tú mismo fíjate la posición que tiene el botón agarra la tampa si ya sea que la cargas así con cuidado la voltees ya teniendo aquí la tapa lo que hace es nada más roscas si te recomiendo que no te excedas en la apretada porque como es plástico se parte entonces la puedes echar a perder entonces yo creo que con eso es suficiente no hizo mucha fuerza así solamente y volteamos y ya quedó es un chiquitips que te puedo dar para cuando cambies tu botón de desagüe miren si se demuestra este entonces ya saben chiquitips ya saben chiquitips no 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 no